Música 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 Listo Voy No, pero muy fácil Cuantos Cuatro segundos Dale Voy, voy, voy Listo, escalita Tiempo Dale Uy Tranquilo No, no, todavía está ahí Dale Pará, ¿por qué me pegás? ¿Por qué me pegás? ¿Cuánto va? Catorce segundos En cuatro segundos Ya gané ¿Por qué? No se suscriban a este canal Música Música